¡Gracias por ver el video! Y este es su programa, Respuesta Pastoral. ¿Cuántos millones de personas necesitan una respuesta a tantas y tantas interrogantes que hay? ¿Cuántas tendrá usted? ¿Cuántas interrogantes? ¿Y cuántas situaciones habrá en su vida, en su hogar, en los problemas que tiene que enfrentar todo ser humano? Y a veces necesita una orientación que no la tiene, no tiene a un amigo, una persona capaz de poder responder. Por esa razón existe Respuesta Pastoral con el propósito, el gran deseo de poder ayudar, dar un consejo, una orientación, una respuesta. Aquellos que la necesitan que puede cambiar el rumbo de su vida y traer la paz a su alma y a su familia. Respuesta Pastoral es un programa que se constituye en una gran bendición para multitudes de hogares y el suyo es uno de ellos. Deseamos que este sea un día maravilloso para usted y el gozo nuestro de poder compartir con ustedes. Quiero que mi esposa también le salude a la hermana Rita, le saluda. Gloria al Señor, con mucho gusto, que Dios les bendiga a todos en esta maravillosa noche del Señor. Hoy, en este día, hemos tenido mucho trabajo, pero a pesar del cansancio y de las dificultades que siempre se nos presentan en el camino para impedir que podamos estar con ustedes, hemos hecho un esfuerzo, porque sabemos que hay una gran audiencia que espera una respuesta pastoral. Ustedes nos comprometen, la misma palabra del Señor nos compromete, sentimos un gran compromiso. Esas son las palabras por este programa, este programa que está haciendo de tanta bendición para el mundo. Así que en esta noche, esté atento porque van a ser respondidas muchas preguntas que contestarán la suya y la de otros miles y miles de hombres y mujeres que probablemente tengan la misma pregunta. Estaremos tratando 1 Corintios, capítulo 7, los versos del 5 al 10 y bajo el tema, los problemas en el matrimonio. Es un tema que nunca se agota. Estamos en la mejor disposición de responder en el nombre del Señor con el apoyo de las Sagradas Escrituras, sin la cual nada podríamos hacer. La opinión nuestra no sería tan importante. Lo que es importante es que dice Dios sobre el problema que usted tiene, cómo resolverlo, cómo salir adelante, cuál es el consejo de la Santa Biblia que tiene una respuesta a todos los hombres y a todas las mujeres, por muy científico que usted sea, por muy grande que usted se crea, la Biblia tiene la respuesta a todas las interrogantes que usted tenga. Hoy queremos hablar, gloria a Dios, sobre algunos aspectos del matrimonio que están causando problemas y necesitan ayuda de parte de Dios. Y son cosas que suceden hoy por multitudes, multitudes de matrimonios, tienen problemas graves y la falta de Cristo en sus vidas es la que está trayendo todos estos problemas. Bien amigos, importante, gloria a Dios, saber que Dios nos ministra a través de su palabra. Cuando uno lee la Biblia, Dios le habla a uno. Cuando uno ora en lo reservado de su alcoba, de su habitación o en el templo o en cualquier lugar, cuando usted se pone a orar de rodillas, humillado en la presencia de Dios, usted está hablándole a Dios y contándole a Dios sus cuitas, sus problemas, su sufrimiento, sus necesidades. Eso es hermoso y a Dios le agrada que nosotros acudamos a Él. Dios no se fastidia, Dios no se molesta, porque usted le llame a Él, lo invoque, invoque el nombre de Dios de mañana, de tarde, de madrugada, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios no tiene los problemas que tenemos nosotros los seres humanos y puede atendernos. Aunque algunos quizás digan, pero ¿cómo es que Dios va a atender a tanta gente? Es que Dios no es un hombre ni es una mujer como usted o yo. Dios es un ser sobrenatural, extraordinario, es todo sabiduría, todo poder, es todo, todo lo que usted no se imagina. Dios todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Por eso es Dios, por eso ha hecho un universo infinitamente grande. Él no hizo una bola de tierra así, Él no hizo un muñequito que lo puso ahí y se quedó hecho un muñequito, no. Dios hizo un muñeco de barro, le sopló en la nariz y se levantó un hombre, un hombre, luego le saca una costilla y hace una mujer. Imagínense quién es Dios. Imagínense quién es Dios, que le hizo así a la tierra y le echó a andar y la tierra no se para. Y tiene una órbita, una órbita sin tener raíles de línea o algo por el estilo, una órbita que la recorre todos los años entre 160 días. ¿Qué les parece? Y en sí mismo gira, cada 24 horas el sol aparece. Gloria a Dios en su vuelta, en sí mismo, en su eje imaginario. ¿Quién hace eso? La tierra no es del tamaño de un puño o del tamaño de una naranja, es algo grande. Gloria a Dios y todas las condiciones climáticas, atmosféricas, para que pueda subsistir la vida, la vida, tanto animal como vegetal, la vida de los peces, todo. Todo, las hierbas, las plantas, todo porque Dios ha preparado un clima y ha preparado el agua. Dios hizo el agua y sin agua no hay vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ver y conocer esta cosa con detalles. Tiene usted que maravillarse y decir realmente Dios existe, Dios es grande. Alabado sea el Señor. Si alguien se cree muy grande, es por su ignorancia que tiene, su orgullo y su soberbia. Pero realmente el grande y digno de gloria y alabanza se llama el Dios Todopoderoso. Amén. A Él sea gloria y alabanza. Aleluya. Mis amados, quiero compartir con ustedes sobre esta inquietud. Hay una inquietud, gloria a Dios, en mí sabiendo que hay un pueblo muy grande que se denomina cristiano. Pregunto, ¿es usted cristiano evangélico o cristiana? ¿Es usted cristiano, católico, romano? ¿Es usted protestante? ¿Es usted de la religión ortodoxa cristiana? Todos estos grupos son cristianos. Luego dentro de ellos tantas iglesias evangélicas como la alianza cristiana, los bautistas, los metodistas, las asambleas de Dios, los del movimiento misionero mundial que somos nosotros. Y tantas más religiones que hay adventistas, mormones, testigos de Jehová. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas gente creyente? En todo el mundo hay muchas religiones. Todos los países y a veces los países orientales tienen ideas y creencias extraordinariamente extrañas. Totalmente extrañas. Ellos creen en Dios de una manera o de otra, creen en Dios también. Ahora, una cosa es creer en Dios. Santiago, uno de los doce apóstoles, escribe su carta y dice, ¿Tú crees en Dios? Pues bien hacen creer en Dios, pero eso no es nada. También el diablo cree en Dios y tiembla. Así que el asunto de creer en Dios, eso no es lo importante. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Dios, ahora, ¿cuánto dicen yo soy cristiano? A una señora le dije un día, porque la vi en la forma que estaba vestida tan indecorosa y sabiendo que yo era pastor, vino dándosela de religiosa. Y yo tuve que decirle, señora, perdóneme, pero usted no es cristiana. Ella se molestó. Digo, ¿acaso soy una yegua yo? Me dijo ella, pero bien molesta. Digo, señora, yo no le he ofendido. Yo no le he dicho esta cosa, ni se la diría. Pero ser cristiana, ¿usted sabe qué significa ser cristiana? Y esto es lo que quiero decirle. Usted me dice que es evangélico de aquí o de allá, de cualquier religión, que es católico, que es protestante, que es de la iglesia ortodoxa. Ahora le pregunto, ¿lee usted la Biblia? ¿Conoce usted las doctrinas de Cristo? Me puede decir, si la conozco, yo leo la Biblia. Ahora le pregunto, ¿y usted practica lo que Cristo mandó que practicáramos, que obedeciéramos? Porque una cosa es decir, yo soy cristiano, y hasta tener la Biblia, y hasta ser un pastor, oiga, ser un pastor, ser un predicador, un ministro, un sacerdote, de cualquiera de las religiones que existen. Usted puede ser el líder máximo de una religión, pero si usted no guarda la palabra de Dios, está perdido. Y esto es lo que quiero decirle, porque mucha gente se llaman cristianos, cristianos, pero viven muy lejos, pueden ser evangélicos, católicos, protestantes, ortodoxos, y de tantas otras religiones que existen dentro de estos mismos grupos que estoy mencionando. Pueden ser religiosos, pero si una mujer es lesbiana, y pertenece a una religión, no es cristiana. Si es homosexual, y pertenece a una religión, no es cristiano. Si es ladrón, si es borracho, si es adúltero, si es fornicario, si es mentiroso, si no guarda las enseñanzas de Jesucristo, está perdido. Miren ustedes, mi hermano, gloria a Dios. En la palabra del Señor, en San Juan capítulo 14, habla bien claro allí el Señor Jesucristo, cuando le habla a los discípulos mismos. San Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Importante que usted tenga su Biblia abierta. Gloria a Dios. 12, versículo 14, versículo 7 en adelante. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conociérais. Importante esto. Aquí dice que conoce a Dios. Si me conociese también a mi Padre, conocería, dice Cristo. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Aleluya. Y el Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Y todo lo que pidiera, oiga esta parte, todos los que me escuchan, Palabra de Jesucristo, capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y todo lo que pidierais, ¿a quién? ¿A María? ¿A Pedro? ¿A Santiago? ¿A Juan? No. Y todo lo que pidierais, ¿a quién? Al Padre. En mi nombre. Jesús dice, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre. Fíjese. Si algo pidierais en mi nombre. ¿En nombre de quién? En el nombre de Cristo. Es Jesús el que está hablando aquí. Si algo pidierais en mi nombre. Es decir, cuando tú quieras algo, que Dios te responda algo. Tienes que ir al Padre en el nombre de Jesucristo. Eso no lo sabe la gente. Dicen que son cristianos. Pero el Señor yo necesito esto. Tú sabes que yo soy muy bueno. Tú sabes que yo ayudo mucho a las personas. Yo soy digno de que tú me ayudes. Tú no sabes, no conoces a Dios. No conoces a Cristo. No conoces su palabra. No sabes cómo acercarte a Dios. No sabes cómo pedirle a Dios. Por eso no puedes conseguir nada tampoco. Además, no puedes pedirle a Dios cuando tú permaneces en pecado. Practicando el pecado. Para que Dios te oiga, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y venir ante Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice entonces, el verso 15. Oye esto. Si me amáis, dice Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro Consalador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Le dice Jesús a su discípulo. Vendré a vosotros. Todavía un poquito más. Y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Oiga esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Considere esta palabra amigo. Evangelico. 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 Protestante. Católico. Ortodoso. Considere esta palabra. El que tiene mis mandamientos. No lo digo yo. Lo dijo Cristo. Y lo sigue diciendo Cristo. Hasta el día de hoy. Esta es palabra de Cristo. Palabra fiel. Verdadera. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Digo Judas. No Judas de Iscariote. Aleluya. ¿Cómo es que te manifestará a nosotros? Y no al mundo. Respondiendo. Jesús le dijo. El que me ama. Oiga. Oiga otra vez. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada. Con él. Con el creyente. El que ama a Cristo. El que guarda la palabra de Cristo. Tendrá el privilegio. Que venga Dios. El Padre. Y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Y haga morada. Dentro de su alma. Dentro de sus seres. Y esto es lo que hace. Y produce cambio. En el individuo. En el hombre. En las mujeres. Esto le llamó Cristo. El nuevo nacimiento. En el capítulo 3 de San Juan. Hablándole a un líder religioso. Que era muy religioso. Que conocía la ley de Dios. Cristo le dijo. Nicodemo. Si no naces de nuevo. No entrarás. Al reino de Dios. Amigo. Usted puede ser evangélico. De cualquier iglesia. Aún de nuestra religión. De cualquier religión. Puede ser protestante. Puede ser muy católico. Puede ser muy ortodoxo. Pero si usted. No tiene la palabra de Dios. Con usted. Si usted no guarda. Los mandamientos de Dios. Usted no es de Dios. Gloria al Señor. Mire como ratifica esta palabra. Jesús dijo. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos a él. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Y haremos morada. Con él. El que no me ama. Oiga esto. El que no me ama. No guarda mis palabras. Y la palabra. Que habéis oído. No es mía. Sino del Padre que me envió. Es decir que esta palabra. Que Cristo está hablando aquí. El mismo dice. Esto no es mío. Sino del Padre. Que me envió. Porque Dios. El Padre. Fue el que envió a Cristo. Dice la Biblia. Que Cristo vino. A buscar y a salvar. A todos los hombres perdidos. Porque todos estaban perdidos. Jesús dijo. No hay uno bueno. No hay ni uno justo. Yo no vine a buscar justo. Porque no los hay. Yo no vine a buscar bueno. Porque no los hay. Todos han pecado. Todos están destituidos. De la gloria de Dios. Porque todos han pecado. Pero yo vine a buscar a los pecadores. Yo no vine a condenarlos. Cristo dijo. En el capítulo 3 de Juan. Yo no vine a condenar. Al mundo pecador. Yo vine a salvar. Que linda noticia. Que linda palabra. Gócese. Alégrese. Alégrese. No a mí. Sino a la palabra de Cristo. Que dijo. Yo no vengo a condenarlos a ustedes. Por los adulterios. Por las fornicaciones. Por los hurtos. Por las forracheras. Por las injusticias. Por las maldades que han hecho. No. Yo vine a decirle a ustedes. Arrepiéntanse. De todo lo malo que han hecho. Y entonces. Sus vidas. Serán transformadas. Al avance. Y yo les daré. Vida eterna. Y no irán. A la condenación eterna. No es buena noticia esta. Muy buena. No es buena palabra esta. Dele gloria a Dios. Amigo. Esta es una noticia para usted. Usted está sentenciado. Al tormento eterno. Cuando muera. No por cinco años. Ni cincuenta. Ni quinientos años. Por la eternidad. Sentenciado. Por cuanto no creyó a Dios. Sino al diablo. A los demonios. Lo que Dios manda. Usted no lo hace. Pero lo que el diablo le dice. Eso usted lo hace. Entonces amigo. Entienda. Usted mismo se está metiendo. En el lago de fuego. Y a sufre. No es Dios el que lo mete. Delante de usted. Dice la Biblia. Está la vida. Y está la muerte. Está el infierno. O está la gloria. Delante de usted. Usted es el que determina. Que va a hacer de su alma. Después de la muerte. Quiero que sepa. Que después de la muerte. No hay rezos. Ni oraciones. Ni dinero amontonado. En el universo. Que puedan salvarlo. Usted del tormento eterno. Dios no se vende por dinero. Amigo. Dios ha dicho. Mía es la plata. Mío es el oro. Las piedras preciosas. Mío es la tierra. Y todo lo que la llena. Mío es. Mío es el hombre. Porque yo creé el hombre. A mi imagen. Y a mi semejanza. Pero los que no guardan mi palabra. Los que no me aman. No tendrán parte. En mi reino. ¿Quieres estar en el reino de Dios? Amigo y amiga. ¿Quieres ser verdaderamente. Cristiano. O cristiana. Entonces. Tiene que negarte. Cristo lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo. Tiene que negarse. A sí mismo. Nígate a ti mismo. Deja tus caprichos. Tus costumbres. Tus formas. Para optar por una. Que es mucho mejor. Que la que tú tienes. Que la que yo tenía. Yo tuve que echar todo. Está hecho a la basura. Todo lo que yo era. Todo lo que poseía. Todas las costumbres. Y hábitos. Lo eché. Al tanque de la basura. Para poder ganar a Cristo. Y ganar la vida eterna. Si tú sigues empeñado. En vivir como tú andas. No agradando a Dios. Entonces tú mismo. Te has buscado. La sentencia. Por eso es que estamos en el aire. Y llevando esta maravillosa. Y poderosa palabra. Recapacita amigo. No es ser evangélico. No es ser católico. No es ser protestante. No es ser ortodoxo. No que yo pertenezco a esta religión. Y que tú perteneces a la otra. Que la mía es mejor que la tuya. Que ustedes son del diablo. Nosotros somos de Dios. No. Esa no es la cuestión. Quien define. Quien define. Quien es usted. Es Dios. El Dios que todo lo ve. Todo lo sabe. Todo lo puede. Todo lo conoce. Que no hay quien lo engañe. Dice. No se engañe. Y dijo Cristo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre. Sembrare. O la mujer. Eso va a recoger. Si usted siembra pecado. Recogerá. El lago de fuego. Al final. Del camino. Y un tormento. Con el diablo. Que nadie lo sacará de allí. Nunca más. Piensa usted. Que Dios. Siendo Dios. Haya mandado. A su único hijo. Santo. Y perfecto. Y justo. Para que viniera a salvar. Al mundo. Y que le escupieran. Y lo golpearan. Y lo maltrataran. Y pudiendo él. Haber acabado. Con el universo. No solo. Con el planeta tierra. No lo hizo. Se sujetó. Al padecimiento. Al sufrimiento. Al maltrato. A que le escupieran. Su rostro. A que le humillaran. Pudiendo. Como él dijo. No sabe que puedo decir. A mi padre. Mándame una legión. De ángel. Y no queda hombre. Ni mujer. Sobre la tierra. Queda barrida. Como en el tiempo. Del diluvio. Dios lo hizo. Barrió la tierra. Cristo podía ser igual. No con un diluvio. Sino con fuego. Y haber acabado con todo. Sin embargo. No lo hizo. Porque precisamente. Él vino. No a condenar. Sino a salvar. Y otro. Otro aspecto importante. Que la muerte de Cristo. Trajo. Por consecuencia. Un derramamiento. De una sangre. Divina. Una sangre. Que era la sangre. Del pacto. La sangre que Cristo dijo. La sangre. Del nuevo pacto. Que quitará el pecado. Del hombre. Por eso. El que cree en Cristo. Y guarda su palabra. La sangre de Cristo. Dice San Juan. Capítulo 1. De primera de Juan. Versos. 5 al 7. Y la sangre de Cristo. Su hijo. Nos limpia. De todo pecado. Increíble. Sin pagar ni un centavo. La lejía. No quita el pecado. Los jabones. No quita el pecado. Pero la sangre de Cristo. Tiene un poder. Extraordinario. Lo hizo conmigo. Y lo ha hecho. Con millones de hombres y mujeres. Que estuvieron perdidos. En droga. Delincuencia. En guerrillas. Y en crímenes. Y en cuantas cosas. Atado y arrastrado. Por el diablo. Engañado. Sumido en la violencia. En el odio. En las ambiciones. De este mundo. En el narcotráfico. Hermano. En la delincuencia. Terrible. Hombres y mujeres. Perdidos en droga. Y en el alcohol. Hogares en ruina totalmente. Con una deformación total. Un día oyeron esta palabra de Dios. Creyeron en la palabra de Dios. Y le dijeron a Dios. Ayúdame. Yo no quiero seguir viviendo así. Y Cristo. Los libertó. Y Cristo. Los cambió. Y hoy sirven a Dios. Fielmente. Y de todo corazón. Y tienen paz. En sus almas. Tienen hogares. Con la bendición de Dios. Hay hogares que no. No eran. Sino un infierno. De la mañana. Hasta el otro día. A todas horas. Pleito. Pelea. Discusiones. Odio. Golpes. Maltrato. Amenazas. Hasta que llegó Cristo. A esa vida. Cuando Cristo llega. Llega la vida. Llega la paz. Llega el gozo. Llega la felicidad. Al nombre de Cristo. Gloria. Sea la gloria. Alabado sea el Señor. Esto quiere hacer el Señor. Con todos ustedes. Amigos. Y hermanos. Alabado sea el Señor. Seguiremos compartiendo. Sobre este tema. Gloria a Dios. Pero especialmente. Vamos a ver luego. Un pasaje bíblico. Que nos habla del matrimonio. Y algunas situaciones. Que se dan. En los matrimonios. Gloria. Al nombre de Cristo. Manarrita. Bien. Tenemos ya por acá. Dos llamadas telefónicas. Bueno. He entrado varias. Pero se están seleccionando. Algunas de ellas. Otras las estaremos. Pasando más adelante. Estoy llamando. Una hermana de Suyana. Y esta hermana de Suyana. Dice. Pastor. Mi esposo adultera. Me golpea. Me insulta. Ahora lo he echado de mi casa. Es orgulloso y altivo. Ahora quiero vender la casa. Que está a nuestro nombre. Para alejarme definitivamente de él. Nuestros dos hijos ya son mayores. E independientes. Quiero su consejo. Y sus oraciones. Por favor. Bueno. Este es uno. Este es uno de los muchos. Que hay de este caso. Hombres que maltratan a la esposa. La golpean. Y después quieren que ella le complaca sexualmente. Después de golpearla. De maltratarla. De no ayudarle hasta económicamente. De no haber ayudado hasta a los hijos. Porque aquí no ha ayudado ni a sostener sus hijos. Económicamente. Ni para la comida. Ni para los estudios. Hay hombres que no dan nada. Y la mujer es la que mantiene su casa. Y todavía viene. La golpea. La maltrata. La ofende. Esto es algo triste. Terrible. Desastroso. Y lo más triste es que haya mujeres. Que soporten a un hombre. Tantos años. Ofendiéndole. Maltratándole. Golpeándole. Y que no le ayude. Económicamente. Que la mujer tiene que trabajar hasta para la comida de él. Y prepararle la comida también. Muy triste. Miren mi querida hermana o creyente de cualquier iglesia. Que usted sea. Gloria a Dios. El esposo. El esposo. Adultera. Ya es suficiente para que usted. Le diga fuera de aquí. Fuera de aquí. Más. Usted tiene dos hijos dice. Que ya son mayores de edad. Dos hijos. Tiene cinco hijos. ¿Por qué soportarle a un hijo del diablo? A un hijo del diablo. A un hombre orgulloso y soberbio. Como usted dice. Orgulloso y altivo. Ahora quiero vender la casa. Que está a nuestro nombre. Para alejarme definitivamente de él. Nuestros dos hijos. Ya son mayores. E independientes. Quiero su consejo. Y sus oraciones. Por favor. Escuchen todos los que me están escuchando. Porque a veces hay quienes están oyendo. Pero no escuchan bien. O se hacen los que no escuchan. Porque a lo mejor está la esposa. O está el esposo. A veces la mujer es la problemática. Hay mujeres que son terribles. Que desesperan a un hombre paciente. A un hombre tranquilo. Pacífico. Hay mujeres que destruyen el corazón de un hombre. Y el hombre aguanta y aguanta. Y la mujer le pelea a la mujer. Se va. Contra su suegra. Contra su hermana. Se va contra la familia. Le hace la vida imposible. Da malos testimonios en la casa. Es un infierno la casa. Y el hombre es sujeto ahí. Por no irse por los hijos. Porque ama a la esposa. Óigame. Vivir así es vivir en el mismo infierno. Antes de que llegue. Yo creo que esta gente está en llamada. A vivir para el infierno. Aún cuando se mueran. Y salgan del infierno. De aquí de la tierra. Van a entrar en el otro infierno. Que es peor todavía. Hablando sobre este caso. Gloria a Dios. De esta hermana creyente. Desde la ciudad de Suyana. ¿Cuántas mujeres? Una señora nos llamó de 70 años. Y dice que toda la vida. Como 50 años de matrimonio. Sorportándole al esposo. Anciano también. Golpes. Maltrato. Ofensa. Y traición conyugal. Eso es inaceptable. Una mujer que sea cristiana. Católica. Evangélica. O protestante. Y que su esposo. Este con otras mujeres. No debe estar más. Con ese hombre. No debe estar. Porque usted está consintiendo. El adulterio. Y por ello también. Muchas mujeres. Tienen que recibir. Hasta enfermedades. De sus maridos. Que se echan con otras mujeres. La vida condena. Con pena de muerte. En el antiguo testamento. Al que traicione. Conyugalmente. Gloria a Dios. A los que son cónyuges. Y hacen una violación. Gloria a Dios. Traicionando. La unidad matrimonial. Esa persona. Era muerta. Apedrada. Esa persona sola. No. Porque ningún hombre. Cometa adulterio solo. Sino con otra mujer. Que no es su esposa. Ya. Gloria a Dios. Pero tenía que morir. El hombre y la mujer también. No la esposa. Sino la otra mujer. Con la cual se echaba. O se estaba. Se estaba teniendo relación sexual. Si era la mujer. O si era el hombre. Los dos. Porque ningún hombre solo va a adulterar. Ninguna mujer sola va a adulterar. Adulteran. Cuando se ponen de acuerdo. Para tener relaciones sexuales. Eso era condenado. Con pena de muerte. Mira. Si era grave esto. Y la vida declara. Que los adulteros. No entrarán al reino de los cielos. Su parte será. En el lago que arde. Con fuego y azufre. Es decir. Que el hombre que está en adulterio. La mujer que está en adulterio. Está ya. Bajo maldición. Y en las garras. Del mismo diablo. Y su familia. Es maldita. Porque el adulterio. Trae tragedias. Y desgracias. Odio. Resentimiento. Y por ello. Muchos matan. Y otros se suicidan. Se convierten. En homicidas. O en suicidas. Y esto arrastra a veces. A otros miembros de la familia. Así que. Cada uno de ustedes. Tienen que saber. Cómo están delante de Dios. Y su vida no está bien. Delante de Dios. Hoy. Con esta palabra. Haga una decisión. De comenzar. A buscar el reino de Dios. La felicito hermana. En su llana. Ya era hora. Que usted tuviera. Tomara una decisión. Es una buena decisión. Tiene sus dos hijos. Hable con sus hijos. Comparta con sus hijos. No es posible. Seguir con esta bestia. Porque ese hombre es una bestia. Rompa con él. Y busque el reino de Dios. Y su justicia. Ame a sus hijos. Y apoya a sus hijos. Pero no deje de orar por ese hombre. A ver si Dios tiene misericordia. Y ese hombre. Se arrepiente. Porque Dios puede cambiarlo. Pero usted no puede seguir con él así. El Señor es indigable. Y vuelve con él un día. Oiga. Y volverá con él un día. Si Dios lo salva. Lo cambia. Y después de un buen tiempo. De convertido. En el camino de Cristo. Usted ve que es un hombre nuevo. No de una semana. Ni de un mes. No, no, no. Tiene que darme testimonio. No menos de un año. Que yo vea el cambio. Y usted volverá con él. Si está sano. Que se chequee. Si está sano. Físicamente. No sea que tenga sida. U otras enfermedades venerias. Así que. Hermana. Póngase en las manos de Dios. No deje de orar por este hombre. Porque lo que él tiene. Es una posesión. Demoníaca. Ojalá que me estuviera escuchando. Pero bueno. Hay muchos que me están escuchando. Que están traicionando a sus esposas. Que golpean a sus esposas. Que las ofenden. La maltratan. ¿Sabe qué tiene usted? Una posesión de demonio. Aunque le incomode. El hombre que actúa violentamente. Con orgullo. Con soberbia. Se cree poderoso. Se cree importante. Eso viene de Satanás. El primer pecado del universo. El orgullo. La altivez. La soberbia. Por lo cual Dios. Le quitó la honra. De ser un querubín. Y lo convirtió. En un diablo. Un ángel caído. Gloria a Dios. Que trastorna hoy. A millones de familias. En el mundo entero. Vamos adelante. Gloria a Dios. Nos vamos a un corte. Y regresamos. Enseguida. Gloria a Dios. Con este es su programa. Respuesta Pastoral. Nuevamente estamos aquí. Para seguir. En su programa. Respuesta Pastoral. Gloria a Dios. Con el interés. De ser una bendición. Para todos ustedes. Tenemos una hermana. Que nos llama. Desde Londres. Inglaterra. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estamos ahí. El Señor le bendiga. Amén. Pastor Rodolfo. Un saludo. Señor le bendiga. Pastor Rodolfo. Qué lindo escucharla. Qué gozo hermana. Escucharle. Si está en internet. Hay una pequeña demora. Gracias hermano. Si está por internet. Escuchando. Hay una pequeña demora. Cuando es por internet. Uno. Casi. Casi 30 segundos. De demora. Entre que yo hable. Y usted hable. Así que. Quiero escucharla. Queremos escucharla. Está por internet. Hermano. Gracias al Señor. Por la oportunidad. Que me da. De hablar. Colombia. No lo estoy. Lo estoy viendo. Catélite. Si. La escuchamos. Si. Me siento muy privilegiada. De poder escucharlo. A través de estos años. Haberme. Podido alimentar. De la palabra de Dios. A través de todos ustedes. De todo el pastorado. Y. Quisiera felicitarlos. Por el programa. Que tienen. Para los niños. Y. Me gusta mucho. La hora. La transformación. Que la hacen. Traducida al idioma inglés. Me ayuda. Para ampliar. Mi vocabulario. Para. Capacitarme. Para evangelizar. También. En el idioma inglés. Muy bueno. Mi pregunta. En cuanto al tema. Que se trata hoy. Sobre la familia. Es que. Mi esposo. Hace. Siete años. Es convertido. Al Señor. Pero. El Señor. Nos ha transformado. En muchos. Campos. De nuestra familia. Ha sanado. Muchas heridas. Del pasado. Bueno. Nos ha transformado. Pero. Tenemos. Una pequeña dificultad. En cuanto. A la. En cuanto. A la educación. De nuestros hijos. Tenemos. Un hijo. Adolescente. De 15 años. Y una niña. De 5 años. Y. Mi hijo. Mi hijo. Él. No está convertido. Todavía. Al Señor. Si va a la iglesia. Con nosotros. Siempre. Pero. Mi esposo. Tiene una actitud. Muy pasiva. No. Es ese líder. Espiritual. No es. No asume. Ese papel. De cabeza. De familia. En cuanto. A la disciplina. Me deja. Todo el trabajo. A mí. Y yo. Me siento. Cansada. Usted ahorita. Decía. Que a veces. Las esposas. Molestamos. Mucho. Y decimos. Pero. Yo le. Le explico. A él. Hecho. Por la palabra. Pero. No sé. Yo quisiera. Que. Con la autoridad. Que el Señor. Le ha dado a usted. Usted. Pudiera. Darnos. Un consejo. De cuál. Es el papel. De un hombre. En la. En la familia. Y cómo. Podemos. Encaminar. A nuestros hijos. A seguir. El camino. El Señor. Y cuando. Un muchacho. Ya de pronto. Está cogiendo. Malos hábitos. Cómo. Podemos. Hacer. Precisamente. Hermana. Hoy. En el pasaje. Que tenemos. En primera. De Corintio. Capítulo 7. Dice. El apóstol Pablo. Por el Espíritu Santo. A los creyentes. Dice aquí. El marido. Cumpla. Con la mujer. El deber. Conyugal. Y asimismo. La mujer. Con el marido. Hay un deber. Hay un compromiso. En la unión matrimonial. Tanto el hombre. Tiene un deber. Como la mujer. Tiene también. Un deber. Cada uno. Tiene que hacer. Su parte. Vemos que el hombre. Va y trabaja. Todo el día. La mujer. Se queda en la casa. Digo. En el caso. Que las mujeres. Tengan la bendición. De tener un esposo. Que puede ganar. Lo suficiente. Y sostenerla. El hombre. Trabaja. La mujer. Se queda en la casa. El hombre. Tiene el privilegio. De que cuando llegue a la casa. La mujer. Le tenga todo arreglado. El alimento preparado. Y hasta los hijos. Orientado. Para que cuando llegue. El papá del trabajo. Lo reciba con mucho cariño. Los hijos. Y también la esposa. Ese es un privilegio. Para el esposo. Tiene todo. Organizado. La esposa. Para que cuando él. Llega a la casa. Se sienta feliz. Consciente. De que tiene una esposa. Que le ama. Que está esperándole. Con los brazos abiertos. Que le tiene todo. Arreglado. Al gusto de él. Como él quiere. Como a él le gusta. Ese es un privilegio. Del esposo. La esposa. Tiene el privilegio. Que el esposo. Cobra el cheque. De su mensualidad. Rato. Quincena. O semana. Y le trae el dinero. Y se lo pone en las manos. A ella. Para que ella. Gaste lo que sea necesario. Y lo otro. Lo va guardando. En el banco. Donde sea. Entonces la esposa. Tiene el privilegio. De recibir el dinero. Para poder mantener. El hogar. En pie. Con. Todo lo necesario. El hombre. Tiene el otro privilegio. Ahora. Cuando viene la cuestión. De los hijos. Tanto la esposa. Como el esposo. Tienen que compartir esta gran responsabilidad. Es responsabilidad del padre. Y de la madre. Si usted es muy fuerte hermana. Y él es muy flojo. Muy débil. Entonces el hijo. Dice. Papá no me dice nada. Papá no me. No me grita. Papá no me. No me reprende. No me exhorta. Entonces usted va a parecer hermana. Como la mujer problemática. Para el hijo. Porque el papá. Hasta le da dinero. Y le permite que se vaya donde quiera. Con esa edad. Que es tan peligrosa. Por eso hay tantos padres. Y madres. Que han perdido sus hijos. Se han ido a la droga. Se van con homosexuales. Llevan una vida disoluta. De vicios. Metidos en discoteca. Y en salsódromo. Hasta que lo muerde el SIDA. U otros males. Como la cocaína. La heroína. La marihuana. Toda esa droga. Con la cual la juventud. Se envenena. Se intoxica. Y se desgracian. Las carreras. Los estudios. Se tronchan. Y al final. Si logra. Llegar a la carrera. Fracasará. Si es esclavo de los vicios. Así que. Esto es una. Cuestión para compartir. El matrimonio. Tiene que ser llevado con peso. Con seriedad. Con responsabilidad. Entre el hombre. Y la mujer. Es un deber. De los dos. Orientar a los hijos. Ponerse de acuerdo. El esposo con la esposa. Hay esposos. Que le llaman la atención. Al hijo. Y hasta lo. Lo tienen que dar un castigo. Y entonces. La mamá. Se interpone. Y evita. La corrección. La disciplina. Que el papá. Impone. Eso es un problema grande. Si la mamá. Disciplina. Y el papá no lo hace. También es otro problema. Tienen que ponerse de acuerdo. Los dos. Sentarlo. Y hablarle. Los dos. Con autoridad. El padre. Que no. Disciplina. Dice la Biblia. El padre. Que ama. Madruga. A castigar. A su hijo. El padre. Que no ama. No importa. Que haga lo que quiera. Eso no es amor. Decirle al hijo. Ve. Y haz lo que tú quieras. Toma 50. Libra de terlina. Toma. 50 dólares. 50 pesos. Usted no está haciendole ningún beneficio a ese hijo. Lo está enviando al infierno. Lo está enviando a la corrupción. Eso es grave. Los padres. Tienen que asumir una responsabilidad. De orientar. De encaminar. Porque ellos no tienen la experiencia. Que tenemos nosotros ya. Por eso es que. Dios ha puesto. Un matrimonio. Para que los hijos nazcan dentro. Del seno de un matrimonio. Para que ahí esté la palabra. De autoridad del padre. Y la palabra de autoridad. Pero de amor también. De la madre. Gloria a Dios. Esto es importantísimo. Dios hizo todo bien hecho. Los hijos no nacen. Y se van por allá solos. No. Queda mamá y papá. Para orientarlo. Para enseñarlo. Para alimentarlo. Para vestirlos. Hasta que ya van creciendo. Y van aprendiendo. Porque los golpes de la vida. Los maltratos que vienen. Las cosas malas. Que nos hacen las otras personas. También nos van enseñando. Pero ahí está mamá. Ahí está papá. Para señalarlo. Tiene que tener cuidado. Con quien te junta. Eso te pasó. Por juntarte con personas. Que parecen que son amigos. Y no son amigos. Mamá y papá. Tienen que estar ahí. Para señalarle al hijo. Cada día. A veces tienen 20. 30 años. Y todavía los padres. Siguen corrigiendo a sus hijos. Y enseñándolo. Porque no aprenden. No aprenden. Pero mamá y papá. Siempre estarán dispuestos a corregir. Y a enseñar. A sus hijos. La vida dice. Intruye al niño. En su carrera. Y aún cuando fuere viejo. No se apartará de ella. Pero hay que instruirlo. En el camino del Señor. Mi querida hermana. Deseo que Dios me la bendiga. Dios ayude a su esposo. Asumir una responsabilidad mayor. Para que luego no tengan que sufrir la pérdida. Total. De ese hijo. Que ya luego no podrán recuperarlo. Y se daña. Se dañará. Si a tiempo. No toma la corrección. Dios bendiga a nuestra hermana. Londres. De Inglaterra. Romy Nakamura. Desde Japón. Aleluya. Allá por el Asia. Buenas noches. Pastor. Rodolfo. Le llamo de aquí. De Japón. Dios la bendiga hermana. Mi nombre es Romy Nakamura. Care. Le llamo para agradecerle. Porque es su. ¿Aló? Sí. Le escuchamos hermana. Le escuchamos. Alón. Sí. Le estamos escuchando. Dios la bendiga. Adelante mi hermana. Gracias. Sí. Su programa es de bendición para nosotros. ¿No? Y le agradezco bastante. Porque usted. Este bendecido por Dios. Y su programa. Este. Yo le escucho todos los días. ¿No? Y para mí. Me ha llenado espiritualmente. Solamente. Este. Le digo para que. Sus obras. Sus obras. Usted ha sido muy. Aleluya. Sí. Que su. Que su programa es de bendición. ¿No? Porque a mí. Mi familia. Escuchamos. Este. ¿No? Mi esposo. Mis hijitos. Estos chiquititos. Se escuchan. ¿No? Su programa. Y para nosotros es de gran bendición. Y yo veo. ¿No? Ahí que usted hace grandes obras para los pobres. Y. Verdad que me alegra el corazón bastante. ¿No? Y. Ahora. Este. Voy a hablar con mi familia. O sea mis hermanos. Para que escuchen su programa. ¿No? Que es de mucha bendición para la familia. Hermana. Muy contento de recibir su llamada. Y le deseamos muchas bendiciones de Dios. Y. Quiero decirle. Que. Queremos ser una bendición. Para usted. Para su familia. Para miles y miles de latino. Y japoneses que hablan ya. El español también. Allí en Japón. Que Dios. Los bendiga. Que Dios bendiga. Su familia. Querida hermana. Gozo de escucharla. Y. No deje de orar. Si usted ora. Porque es creyente. Ore por nosotros. Y apóyenos con sus oraciones. Porque queremos seguir llegando. A muchas personas. Dios la bendiga. Querida hermana. A usted. Y su familia. Gracias por su llamada. Y adelante. Gloria a Dios. Nos gozamos. Adelante. Manarita. Bien. Adelante. Seguimos. Seguimos adelante. Bien. Aquí tenemos una cantidad de llamadas telefónicas. Vamos a seguir con la llamada de Chiclayo. De Chiclayo. Bien. Está llamando una hermana que dice. Pastor. Hace siete meses. Mi esposo me engaña con otra mujer. Fue miembro de la iglesia durante tres años. Sigo perseverando en el Señor junto a mis cinco hijos. A pesar de todo lo sigo recibiendo porque lo amo todavía. Pero temo contagiarme de alguna enfermedad de transmisión sexual. A pesar de que él afirma lo contrario. ¿Qué debo hacer? ¿Me separo o lo sigo recibiendo? Bueno. Eso está en la voluntad suya, mi hermana. Yo no puedo darle una orden a su sentimiento. Pero si le voy a decir lo que tengo que decirle. Tengo que decirle la verdad. Si este hombre es un adúltero. ¿Usted está segura que es un adúltero? Que le están traicionando. Dice que hace siete meses su esposo me engaña. Hace siete meses me engaña con otra mujer. Fue miembro de la iglesia durante tres años. Se le metió el diablo adentro. Sigo perseverando yo en el Señor, dice ella. Junto a mis cinco hijos. A pesar de todo lo sigo recibiendo. Porque lo amo todavía. Pero temo contagiarme de alguna enfermedad. De transmisión sexual. A pesar de que él afirma lo contrario. ¿Qué debo de hacer? ¿Me separo o lo sigo recibiendo? Yo no sé las condiciones que usted tiene hermana para vivir. No sé si la casa que usted vive es suya, de sus padres. Es alquilada. Si tiene familia que le puedan ayudar a usted. Lo que sí hay. En realidad aquí que hay cinco hijos por el medio. No sé la edad de sus hijos. Ellos necesitan apoyo económico. Y usted también por supuesto. Pero cuando surge esta práctica pecaminosa. Es la demostración de que él la ha despreciado a usted. Qué triste que una mujer se enamora de un hombre que tiene al diablo adentro. Este hombre está bajo maldición hermana. Ha dejado los caminos de Dios. Eso es volverse enemigo de Dios. Pisotear los mandamientos de Dios. Habiendo conocido la palabra. Practicar este tipo de pecado. Traicionar a su esposa. Esto es una posesión satánica. ¿Usted quiere estar con el diablo dentro de su casa hermana? Nada bueno. Discusiones. Afectaciones. Cada vez que usted le vea arreglarse. Que lo vea salir. Que lo vea entrar. Que llega cualquier hora. Y que luego quiera estar con usted cuando a él le venga en gana. Una mujer de principios sin ser evangélica ni católica ni nada. Una mujer de principio no acepta a un hombre que es su esposo que se entere que está con otra mujer. Por ello la Biblia declaró pena de muerte al hombre que cometía el adulterio. Pero como los hombres están todos en adulterio en el mundo entero. Salvo las excepciones de aquellos hombres que tienen principios altos que los hay. Son católicos, son evangélicos y hasta son ateos. Pero no se atreven a traicionar a su esposa. Y mujeres que no se atreven a traicionar a su esposo. Eso es tremendo. Y no van a ninguna iglesia a veces. Pero tienen principios, tienen valores. Pero la realidad es que en su gran mayoría de la humanidad han perdido el temor de Dios. Y los hombres andan con un libre albedrío para hacer lo que les venga en gana. Como dijo el rey Salomón. Delante de ti está todo. Puedes correr y hacer y probar de todo. Pero acuérdate que al final de todo Dios te va a llamar a cuenta. Dios te va a llamar a cuenta. Así que desbócate, corre, adultera, formica, emborracha, ve a salsódromo, ve a discoteca. Haz lo que quieras, joven. Haz lo que quieras. Pero al final de todo eso, Dios te va a llamar a cuenta. No escaparás de la mano de Dios. El juicio llegará. Querida hermana, creo que con esta palabra le estoy señalando a usted. Y lo que dije anteriormente, no se puede estar con un hombre a quien usted ama todavía. Y que sepa de que amándole usted a él, él se burla de usted. Yo conozco personas que están enamorados, que lloran por su esposo. Y el esposo lo que quiere es la muerte de la mujer. A ver si puede heredar beneficios de ella. Y está con una mujer y con otra ocultamente. Y enamora por internet, enamora por teléfono. Enamora por carta. Y está con mujeres ocultamente. Y la gente no lo sabe. Yo conozco hasta pastores, hasta pastores. Que han tenido cargos en iglesias. Responsabilidades. Y están totalmente perdidos y endemoniados. Una mujer que ame a un hombre. Que está en tal condición pecaminosa. Y habiendo conocido la palabra. Esa mujer termina mal, mal, termina. Porque hay que ponerlo en el sitio. Ese es un hombre enemigo de Dios. Enemigo de la obra de Dios. ¿Cómo voy a amar a un hijo del diablo? Eso es amar al diablo. Al diablo no se puede amar. Personas que han conocido la palabra. Como este. Y hacen esas cosas. No se debe tener bajo el mismo techo. Porque es una aflicción. Ese hombre se constituye en una espina para usted. En una aflicción. En un tormento, hermana. Ahora si él se humillare más adelante. Se arrepintiere. Y se volviera de sus malos caminos. Entonces ahí viene el amor de Dios. Para perdonarlo. Pero para que no vuelva otra vez a seguir en esas cosas. Para ello tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Pero usted tiene que afincar la cosa. Hable con sus hijos. No sé la edad de sus hijos. Hable con los hijos. Y hagan decisiones. Habrá que pasar momentos de apretura. Si él trabaja o tiene algún negocio. Que le pase el mantenimiento de sus hijos. Pero usted ni lo reciba en la casa. Ni le esté haciendo sentir. De que usted quiere que él venga. Que usted lo necesita. Porque será su ruina y su desgracia, hermana. Su ruina y su desgracia. Padre bueno. Dios todopoderoso. Oh Dios de los cielos. Presentamos todas estas peticiones. Los que nos llamaron. Señor. Por teléfono. Desde el extranjero. De aquí. De Perú. Todas las familias. Que están atentos a este programa. Te rogamos Padre. Que los bendigas en gran manera. Ten misericordia. De cada persona. Sea del papá. De la mamá. Del esposo. De la esposa. Señor. De los hijos. Que están en crisis. Que hay problemas. Grandes problemas. En los matrimonios. En la familia. Los que están enfermos. Padeciendo dolencias o enfermedades. Como el que habla. De la hepatitis crónica. Señor. Toda enfermedad. Padre Santo. Extiende tu mano. En todos. Los que escuchan. Este programa. Ahora. Y tu palabra dice. La oración de fe. Sanará al enfermo. La oración del justo. Obrando eficazmente. Puede mucho. Todo lo que pidáis. Creyendo al Padre. En el nombre de Jesús. Será concedido. Padre. Te pedimos que concedas. Estas peticiones. Tocas a los enfermos. Sana toda enfermedad. Sana toda dolencia. Padre. Haz milagro. Haz maravilla. Resuelve los problemas. Que están enfrentando. Están enfrentando. Mujeres. Con esposos en adulterio. Esposos que están sufriendo. La traición de su esposa. Y el abandono también del esposo. Y el abandono de la esposa. Que deja el hogar. Para irse tras otro. Ten piedad ahora Señor. Interven en todo lo que escuchan. Vete en televisión. Y escuchan esta palabra. Tu Espíritu Santo. No los dejes quietos. Rompan con el pecado. Se reconcilie con la esposa. Se reconcilie con el esposo. Abandone el adulterio. Vuélvete a Dios ahora. Amigos y amigas. En el nombre de Jesús. Reprendemos todos esos demonios. Esos espíritus satánicos. Que dividen la familia. Los hogares. Y los hijos reciben traumas. Tremendos. Por causa de todas estas cosas. Interven Señor. Resolviendo cada problema. Cada situación. Bendice cada hogar. Que está en sintonía con nosotros. Bendice cada familia. Cada amigo. De cualquier iglesia que sea. Creencia. Te pido que lo ayudes ahora. Y desbarate. Toda obra del diablo. En el poderoso nombre. De Jesucristo. Tu Hijo amado Señor. Y te damos toda la gloria. Y toda la alabanza. Gracias Padre Santo. Gracias Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos Padre. Hazlo Señor. Y te damos gracias. Gloria a Dios. ¿Podemos dar gloria a Dios hermano? Muchas gracias. ¿Podemos dar gloria a Dios? Y gracias. Gracias Señor.